Este es el oso, yo no lo niego Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrasar Entonces con otro, y me da rabia, yo no soporto Cuanto te abrazo y no lo puede evitar Es una cachetada, cada caricia que le da que me mata Si le sonríes una tarca cada uno en mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo beses siento que me callas Cuando el abrazo nunca vez se estalla Si me alejo lejos de ti que decidió El inigualable estilo de los River, mi unión Me estoy muriendo, que lo dejes, que lo olvides Y me desees como a nadie jamás Y me traicionas de amigamientos que me quisiera Tener un hueco y ocupación Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríes una tarca java Si le sonríe mi pecho explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo beses siento que me callas Cuando el abrazo nunca vez se estalla Si me alejo lejos de ti que decidió Es una cachetada, cuando lo beses siento que me callas Cuando el abrazo nunca vez se estalla Si me alejo lejos de ti que decidió Es una cachetada, cuando lo beses siento que me callas Cuando el abrazo nunca vez se estalla Si me alejo lejos de ti que decidió Nunca me alejo lejos de ti que decidió